¡Suscríbete al canal! El arquero d'Arcenero, River tuvo una vez más la presencia peligrosa de Mauro Daluz, que iniciaba esa jugada. El centro y la aparición de Matías Saavedra en un conjunto de Carrasco que presentó cuatro variantes con respecto al equipo que cayó goleado frente a Boston River. Otra acción de Daluz, pelota que controlaba Carini y el que aparecía era Alberti, uno de los juveniles del equipo de Giordano, habilitando a García. Jugada del 10 y el salteño que probaba, la pelota se perdía lejos del arco defendido por el golero de River Plate. En el segundo tiempo, aparición de Vera, el argentino, ex estudiante de La Plata, fue titular el formoseño y probaba en esa acción de media vuelta. El zurdo Rodríguez para River, tirando desde afuera del área, no generó muchas situaciones el conjunto de Carrasco, que igualmente en algunos aspectos mejoró respecto a lo hecho siete días atrás frente a Boston River. Pase de González, aparición nuevamente del formoseño, lo perdía de Berbera porque salvaba la pelota sobre la línea. Iván Silva en la próxima fecha, Juventud estará visitando a Cerro, mientras que River recibirá Defensor Sporting, empate sin goles en el Parque Artigas entre Juventud y River Plate.